Viendo que van a comenzar ya las clases acá en la facultad, todo el personal de la UNE ha realizado una limpieza general en todo el predio y ha acumulado en este sector y desde la municipalidad estamos brindando el apoyo correspondiente para retirar todo el resto de podas, desmalezados y también el resto de basura orgánica que se ha juntado en este sector, pero además también estamos haciendo un operativo en todo lo que sea la calle Franklin, al ingreso de Villa Itaté y otros sectores de este lugar. Hoy nos encontramos realizando un operativo aquí en la Universidad Nacional del Nordeste, obviamente que ha pedido el señor Intendente Gustavo Martínez, del secretario Claudio Hueste y del subsecretario Daniel Castillo, realizando un nuevo operativo de todo lo que sea saneamiento integral. Cuatro equipos completos de camiones con bocat, obviamente trajimos un compacto también para realizar y levantar todo lo que sea residuo sólido y una batea completa con los trabajadores, obviamente la Dirección General de Limpieza. Estamos trabajando, obviamente, coordinadamente con la UNE. A través de una nota cursada, a través de la autoridad, el presidente de la Comisión de Edificios del Predio, le damos la nota al secretario Hueste para la recolección de basura, la basura tradicional diaria, más las ramas, gajos, troncos de árboles que se van podando o árboles que caen. Fue 26 de diciembre la nota, así que sabemos de los trabajos de la diario de la MUNE, que están saturados. Bueno, para nosotros justo que se normalice la actividad en el predio, en la UNE, tanto en la actividad académica como estudiantil, y no docente, es justo el tiempo que vinieron. O sea, una respuesta inmediata, muy eficiente en ese sentido. Veo que ahí tienen una buena logística con los camiones tradicionales, las bateas, las maquinarias, así que nosotros muy satisfechos en este sentido, porque, repito, la semana entrante se normaliza toda la actividad general de la UNE.